Bajo el lema, vive la experiencia de producir peruano, se ha desarrollado con éxito la Feria de Agricultura Familiar. Esta actividad, que fue programada desde el viernes 19 y culminó el domingo 21 de junio, tuvo una gran aceptación por parte de la población pirana. El motivo de la realización de esta feria era revalorar la producción agropecuaria vinculada a la pequeña agricultura familiar e identificar oportunidades de negocios regionales y nacionales. Para la Feria de Agricultura Familiar se contó con la participación de un aproximado de 80 stands entre productores y proveedores de Piura y de otras regiones como Lambayeque, San Martín y Amazonas, los cuales llegaron para comercializar sus productos y lo más importante es que ellos lograron trabajar con operadores comerciales más grandes a través de la interacción en la rueda de negocios que se realizó en el marco de la feria. Durante el desarrollo de la feria también se desarrolló unas ruedas de negocio que contó con la participación de 13 compradores nacionales. Aparte, se vivió el festival gastronómico con demostraciones de platos típicos de la región y presentaciones artísticas culturales. La Feria de la Agricultura Familiar se pudo realizar gracias al apoyo del gobierno regional de Piura, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dircetur, Dirección Regional de Agricultura, Municipalidad Provincial de Piura y de la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA.